Buenas noches amigos, mi nombre es Retería, bienvenidos a otro video de nuestro canal. El día de hoy tenemos un tema muy especial, es un video que ya tenía rato queriendo hacer, pero no sé, no me animaba, no investigaba lo suficiente, no se pedía información. Pero vamos a hablar sobre la historia de Jeep, de cómo Jeep se logró poner en un lugar muy alto en el ámbito del 4x4. Cuando dices 4x4 siempre va a venir a la mente tuya un Jeep, porque Jeep es el mejor de todos, mejor que Chevy, mejor que Toyota, mejor que cualquier carro en este mundo, mejor que todos. Así, entonces vamos a continuar hablando sobre eso, sobre cuántos dueños tuvo, en qué años se hizo, quién decidió hacer la marca, quién es dueño de la marca ahorita y cómo está funcionando Jeep actualmente. ¿Ok? Así que empezamos amigos. Ok, pues ¿cómo surgió Jeep? ¿Cómo surgió la marca legendaria 4x4 que todos conocemos? Pues resulta que en los años 30, finales de los 30, principios de los 40, Estados Unidos hizo una propuesta a las automotrices actuales. ¿Sabes qué? Quiere un carro con esas dimensiones, que sea capaz de andar al todoterreno, en cerros y que pese poco, ¿no? Prácticamente. Entonces, quiero decir que en ese entonces no existía 4x4, todos eran diferentes, el trasero no había 4x4. Entonces, fueron tres marcas que dijeron, ¿saben qué? Yo le entro, ¿no? Ford, Vantam y Overland. De esas tres marcas, Estados Unidos les dijo, ok, denme sus diseños para ver qué es lo que tienen en mente y yo lo apruebo, ¿no? Para ver cuánto los voy a pedir. Entonces, cada quien dio sus diseños y pues a Estados Unidos le gustaron los tres diseños. Dijeron, ¿saben qué? Hágame uno, lo quiero con especificaciones, así que quiero alrededor de medio millón de carros. Entonces, Vantam era una empresa chica que no podía hacerme un millón de carros, Ford y Overland sí, pero Estados Unidos, Overland decidió hacerlos, entonces la mayoría de los carros fueron hechos por Overland y después Vantam. Así que no sé exactamente la cifra, pero fueron las dos empresas que empezaron a hacer esos carros. Una pequeña historia de Overland. Overland yo sé que les suena porque es, digamos que, una marca y un logo que todavía hay en algunos Jeeps. Si ustedes ven, más en las Cherokees, que dicen versión Overland. Cuando la miren, Overland es como un recuerdo, porque Jeeps de eso se trata de recuerdos, de esencia, de nostalgia, no se puede decir. Así que tratan de revivir y de tener ese sentimiento vivo hasta la fecha. De que se siguen pareciendo a como estaban antes y todo ese show. Entonces, hacen esos carros, se van a la Segunda Guerra Mundial, hacen todo el conflicto, pasa todo ese rollo. Y el Jeep, pues la mayoría se queda allá, ¿no? Porque el conflicto no fue en Estados Unidos, ni fue de este lado, en este continente. Así que la marca, pues, prácticamente se dice que desaparece. ¿Qué pasa cuando termina el conflicto? Pues llega una marca que se llama American Motors y dice, ¿saben qué? Yo quiero hacer feria con este carrito, ¿no? Yo quiero hacerlo, ¿no? Y sale el CJ2, que es Civilian Jeep y 2. No sé qué significa el 2, pero eso es lo que significa. Básicamente Jeep Civilian, de civil. Entonces, y ahí nace el primer carro, pero obviamente este carro no sale enfocado a un carro como ahorita, ¿no? No vas a ver como un TJ, como un JK, como una Cherokee. Era un carro para agricultura. Entonces, ¿cómo te vendían este carro? Te lo vendían de forma que tú dijeras, ¿sabes qué? Yo tengo tierras que sembrar, ese Jeep o ese carro me sirve, lo puedo remolcar mi arado y usarlo como un mini tractor. Tenía como 60 caballos de fuerza, pero era un Jeep, era un carro muy chiquito y muy liviano, así que 60 eran suficientes para hacer las labores normales, ¿no? También creo que sacaron una camioneta más grande, como una Comanche, pero más grandota, así que prácticamente eran carros como de uso rudo, no uso para el consumidor. Entonces, así fue como empezó la primera etapa de que fue esto, Jeep American Motors los compra y empieza medio a comercializar los carros, pero no de una manera grande, sino para la agricultura, más que nada. Segunda etapa de Jeep, ¿qué pasa después de que sale el CJ2, todo eso era la agricultura? Pues sale el CJ3, que era un carrito más cómodo, tenía un poco más de estética, era más bonito, más bonito se puede decir. Entonces, ahí es cuando ya lo mira la segunda marca que compra Jeep, que es Willys, ¿ok? Cuando llega Willys, sale lo que es el CJ5, Willys ya lo decide más comercializar para la gente, mira una oportunidad y dice, no, pues si la gente lo usa para esto, pues hay que hacer un carro más familiar, ¿no? Entonces, y el carro ya tenía tablero, ya bien, con indicadores normales, más cómodo, traía lo que es el entubadito que le miras a un Jeep ahorita, era algo muy novedoso. O sea, para la época era algo muy nuevo, muy raro, muy único y muy icónico, ¿no? De que era un carro que estuvo en la guerra, pues solo podía salir en la calle, ya normal, entonces empezaron a hacer dinero. Pero todavía Jeep no era lo que es ahorita, ¿no? Todavía estaba como despegando, todavía no era como que muy bien comercial, ¿no? Ya hacen esos carros y es cuando sale el Renegade, el Renegade que es el CJ5, como el renegado que todos conocen, que ya creo que ya lo hacen chiquitito, ¿no? Ya no es la gran cosa, ¿no? Pero fue ahí cuando ya llega a los ojos de la marca grande, la marca que actualmente es dueño de lo que es Jeep, que es Chrysler. Cuando llega Chrysler en los 60s o 70s, por ahí, ya los compra y ahora sí decide hacerlo como que boom, pues vamos a hacerlo comercial, vamos a aventar marketing de que son carros indomables, son carros muy rudos, que pueden subir por donde sea, todo eso, todo lo que conlleva lo que es Jeep, ¿no? Entonces ya sacan la Wagon Air, sacan carros de 8, sacan las Cherokees, nacen todos, a veces sale el TJ, el JK, ahorita ven el JL, ¿no? Entonces ya lo que es Jeep, pues ya evoluciona mucho, ¿no? Creo que hasta los años 90 y tantos no era como que sustentable, como en los 2000 fue cuando ya Jeep como empresa se estableció bien y económicamente ya salió adelante, ¿no? Dato curioso, si ustedes agarran y se van a un Jeep como de los primeros estadounidenses que fueron a la guerra, se van a dar cuenta que tiene 7, no, 9 rayitas, las rayitas que tienen enfrente y si se van a los de ahorita tienen 7, realmente no sé el significado, pero son 7 rayitas y obviamente si tú te vas a una Copas, a una Patriot, la verdad no sé si tienen 7 también, pero tienes que fijarte en un Jeep de verdad, ¿no? A un Jeep de verdad, de los que sí sirven, no de los Barbies. Y es aquí donde por los años 2006, 2005, fue donde Jeep se lleva a las demás marcas. ¿Por qué se las lleva? Porque mantuvo lo que funcionaba, mantuvo lo que era el uso rudo, ¿ok? Cuando Ford, Chevy, Toyota y todos ellos dejaron el eje rígido de enfrente, fue donde Jeep sobresalió. ¿Por qué? Porque ya todas esas marcas se fueron con horquillas. Lo que quiere decir, flechas más débiles, lo que quiere decir, no diferencial rígido, lo que quiere decir, que ya no tienes flex, solamente tienes esto. Se hizo más un carro para estabilidad en la carretera y familia y todo ese show, que lo que era el 4x4. Entonces, Jeep, ¿qué dijo? Yo no me voy a quitar, yo no me voy a meter a toda mi línea completa que sea de horquillas, entonces dejo algo normal. Como saben, XJ, ZJ, WJ, que es la mía, la más chingona de todas, es la que decidió, hasta ahí llegó el eje rígido. De la WK para enfrente, ya son horquillas, y ya es un rollo, ya no sirve para el 4x4 rudo, como lo que le quieran hacer, porque ya eliminaron el eje rígido. Entonces, es eso que hizo Jeep. Dijo, ok, dejo mi eje rígido y el granular está el granular, está el Saad, es el Rubicón. Y aparte de que dejo mi eje rígido para que sigan usando el 4x4 rudo, dejo la palanca al piso. Ahorita, si tuve razón 4x4, todos tienen su botoncito, hay unos que ni botoncito tienen, que ya no saben ni cómo funcionan, que me llegan preguntas así de que, oye, te compré un carro, de hecho hoy me llevó un mensaje de un vato que compró una tundra, del año. Dice, sé que es 4x4, pero no sé cómo activarla, porque no hay nada que me diga cómo activarla. ¿Sabes qué? Pregunta al dealer o buscada en YouTube, no sé. No tengo una tundra ni dinero para comprarla. O sea, ya la JL, la JK, pues ya es bien caro, ¿no? Ya es bien caro, ahí falta billete. Mi novia trabaja en una agencia, pero no es Jeep, es Volkswagen, de los que pasan el tope de ladito, así que, pues no, se puede. Entonces, es por eso que Jeep, amigos, ha sido el mejor y va a ser el mejor en el 4x4, aunque les pese y les duela y todo ese rollo, porque mantiene la esencia de lo que es un Jeep, lo que es irte a jeepear. Hay palabras que es jeepear, o sea, ¿quién dice jeepear? ¿De dónde salió jeepear? Aunque tengas un Ford y dices, vamos a jeepear, y tienes una Ford. Entonces, hay un dicho como Toyota es Toyota, jeep tiene, es un Jeep, tú no entenderías, es el lema de Jeep, porque nuestra cura es muy loca, nuestra cura es muy rara, porque invertimos dinero para literalmente ir a quebrarlo. Entonces, para mucha gente que no, tú ser 4x4, dice, qué tonto se gasta tanto dinero en modificar su carro para irle a quebrar. ¿Ok? Entonces, no sé. Entonces, hasta aquí va la historia de jeep, espero continúe, espero nunca quiten la palanca del piso, espero sigan el modelo Rubicon que sigue, ya sea el gladiador, sigan llevando la palanca al piso, está mejorado, diferenciales dan a 44, es un carro muy bonito y muy caro, así que espero que jeep siga esa, como ese ADN, ¿no? Eso que lo identifica, que tú miras un Jeep y aunque sea un Jeep viejito, o sea un Jeep nuevo, sabes que es un Jeep, ¿no? Porque tienes la forma, te transmite esa, esa como, esa historia, o sea, tú literalmente puedes ver la historia en el Jeep de cómo fue modificándose y todo ese hecho. Así que, espero les haya gustado, investigué lo más que pude para sacar información, desde viendo videos, de checando internet, Wikipedia, todo lo que pude, espero les haya gustado la historia, a mí me gustó, me gusta saber la marca y quisiera saber si ustedes saben alguna otra cosa más, si quieren que haga ahora un video de Toyota, un video de Ford, un video de Chevy, porque todos tienen su historia, ¿no? Entonces si les interesa un video diferente de otras marcas, comentarios para ver cuál y quiénes quieren ver y claro, con mucho gusto lo hacemos. Entonces dale like, suscríbete, campanita, llegamos a 6 mil suscriptores, estoy muy feliz, gracias por el apoyo, estamos creciendo de una manera muy rápida y eso me gusta porque quiere decir que lo que estoy haciendo les está gustando. Yo sé que no he subido de videos de rutas porque no he salido, pero la semana que viene ojalá ya pueda salir a un ladillo para grabarles lo que les gusta, que es ver los carros en el cerro y entrando el año igual, así que muchas gracias, que tengan buena noche, o buenos días, o buena tarde, no sé qué hora lo suba y gracias por seguirnos. Jeep es mejor.